Pues con estos datos, con esta situación, hoy precisamente se ha reunido el grupo COVID del Ayuntamiento de Granada y hoy tenemos la suerte de tener a Joan Carlas March. Muy buenas noches, Joan Carlas. Buenas noches. Está, se lo pregunto así directamente y los granadinos me van a entender, ¿está la situación tan mal como nos lo ponen en todos los sitios? A ver, lo que está pasando es que hay una explosión de contagios y eso está afectando a muchos sectores. Está afectando a muchos sectores, no solo por el hecho de que haya gente contagiada, sino también afecta a esos mismos servicios por las bajas que genera. Y la realidad es que mucha gente ahora conocemos, casi todo el mundo conoce a alguien que ha tenido la COVID y los que no lo han tenido pensamos, a ver, que no me pille. Es una situación complicada. ¿Qué es lo que pasa realmente? Pero la mayor parte de casos son leves. El problema es que eso no tiene que hacer ver que es una enfermedad leve en estos momentos. ¿Por qué? Porque la realidad también es que vemos que hay gente en los hospitales, hay gente en las UCI y hay gente que muere. Por tanto, la realidad es que cada día mueren más de ciento y pico de personas, incluso doscientas y pico. Por tanto, la situación no es fácil. Y en ese sentido, creo que hay que poner medidas para intentar minimizar el número de contagios para poder avanzar poco a poco y normalizar la situación y, por tanto, bajar la ola a una situación que haga que la vida sea más habitual. Los gráficos que estamos viendo y también nuestros espectadores, seguro, en los últimos días, en las últimas semanas, en las que ha habido esta explosión de contagios, como nos explicaba, previsible también, ¿no? Después de Nochebuena, Nochevieja y Reyes, momentos en los que las familias se han juntado mucho y la gente también ha querido salir de fiesta. Estamos viendo gráficos en los que, efectivamente, la gente que está yendo a hospitales, casi todos son no vacunados. Exacto. La realidad es que si Omicron hubiera llegado en una población no vacunada, probablemente hubiera hecho una mortandad muy alta. Por tanto, la vacunación es una protección muy importante ante esta situación. Lo que vemos en los hospitales es que la afectación mayor en estos momentos es de gente no vacunada o de gente vulnerable. Esos dos grupos son los que afectan. Por tanto, ¿qué es una cosa fundamental que tiene que hacer el sistema sanitario? Y probablemente un papel fundamental de la atención primaria es proteger a los no vulnerables. Ese grupo de gente inmunodeprimidos o pacientes crónicos que tienen más posibilidades de tener esta enfermedad. Y esos tienen que protegerse. Y es fundamental que la gente no vacunada se vacune. En este sentido, hoy en el grupo municipal hemos planteado por parte de la universidad hay un posible convenio a establecer para hacer un estudio de qué pasa con los no vacunados. Qué pasa con los no vacunados que no se han puesto ninguna vacuna, los que no se han puesto la tercera dosis por algún motivo, o padres y madres de niños y niñas que no se hayan vacunado. ¿Por qué? Porque necesitamos saber un poco más. En estos momentos sabemos que hay gente que es porque no, porque no se la va a poner, pero también hay otros motivos que hay que intentar desgranar para poder avanzar y poder ayudar al sistema sanitario a poder vacunar a esta gente si es que es posible que lo hagan. Por lo pronto, la ministra hoy anunciaba esa vacunación de esa tercera dosis, de ese refuerzo, ¿no? A partir de los 18 años, desde la Junta también va bajando cada semana la edad a los que se van vacunando, por ahí van los tiros. Y me gustaría, a partir de las vacunas, preguntarles por las pruebas de antígenos. Seguro que los espectadores de TG7, muchos granadinos, igual están resfriados. Tienen el malestar habitual que podíamos tener hace dos años en este momento y decíamos el gripe resfriado, ahora puede ser COVID, hay que hacerse la prueba. Además, ahora que se ha fijado el precio en dos y pico, en dos cuarenta y tanto, en dos noventa y tantos, dos noventa y tres. ¿Nos hacemos la prueba de antígenos? ¿Cuándo es más oportuno hacérsela? A ver, los test de antígenos han llegado para quedarse, ¿no? Ya decía el director general de la OMS que era muy importante hacer más test, 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 decía él al inicio. Yo creo que España no ha tenido una política clara en testar. Se ha testado mucho en PCRs y se ha hecho todo un buen trabajo en ese sentido, pero no se ha potenciado el test de antígenos. En estas Navidades ha habido un boom porque ha habido muchos contagios y la gente quería saber si era positivo o no. Y en ese sentido ha habido mucha gente que se ha hecho test, test en las farmacias, autotest, autodiagnóstico y realmente ha ayudado a mucha gente a minimizar las posibilidades de contagiar a otros, ¿no? Porque ha sabido que es positivo, por tanto, no ha ido a una cena, no ha ido a una fiesta y eso ha ayudado, ¿no? Es fundamental que la gente se haga test, ¿no? Es decir, en estos momentos muchos de estos resfriados pueden ser que sean COVID y, por tanto, la única manera para poder saberlo es hacer un test. ¿Qué es lo más fácil? Hacer un test de antígenos. Y los test de antígenos tienen una especificidad y una sensibilidad muy alta, por tanto, son buenos. ¿Cuál es el problema? Y es que si es positivo, seguro que lo es. Eso es un elemento fundamental. Pero también es muy importante que se haga bien. No puede hacerse de cualquier forma. Es decir, si lo hacemos bien y es un positivo, es decir que lo es, ¿no? Y hay otra cuestión, a veces los negativos hay que repetirlos y lo ideal es que me echo uno al inicio de Navidad y ya no me he vuelto a hacer. No, si me hago un test probablemente es bueno hacer varios test en los tres en una semana probablemente y eso ayuda a saber exactamente la situación de una persona, si realmente es positiva o no. Y en estos momentos, como han bajado el precio, será más fácil hacerlo, ¿no? Joan Carles, han tenido hoy esa reunión del grupo COVID del Ayuntamiento de Granada. Lo explicaba el portavoz del equipo de gobierno hace unos días, también en previsión de muchas circunstancias, de muchos eventos que van a tener lugar en Granada. Se me ocurre la copa del rey de baloncesto. ¿Qué pasos se van dando en ese grupo? ¿Cuáles son los temas así más interesantes que han tocado? Sí, básicamente es un grupo en el cual las diferentes personas que pertenecen al grupo cuentan un poco las cosas que van haciendo. Está la policía municipal, están los bomberos, están los servicios sanitarios del Ayuntamiento, están colegios de veterinarios, de médicos, de enfermería, de biólogos, está la universidad. Y básicamente han ido contando cosas que han hecho y o que van a hacer. Hay una de las cosas que se tiene claro y es intentar evitar las aglomeraciones. Se ha hecho durante estas Navidades política para ampliar el recorrido de la cabalgata o el hecho de que no se hiciera las campanadas como un elemento que ayuda a que no hubiera aglomeraciones. Y esto es una política que se va a mantener en estos momentos. Por lo tanto, lugares en que haya situaciones complicadas se va a intentar minimizar. Y por otro, vamos a trabajar en la mejora de la información a la población. Es decir, vamos a iniciar un ciclo de conferencias. Probablemente a finales de este mes vamos a hacer ciclos de conferencias con personas de prestigio en este ámbito de la COVID-19. Y también probablemente vamos a trabajar en alguna otra campaña para reforzar esa idea de ventilación, mascarilla, vacunación. Ese VMV que me gusta decir a mí y que creen las personas del grupo que es muy importante que llegue a la población. Que es fundamental trabajar el tema de la ventilación como un elemento que ayuda y que minimiza las situaciones en las cuales pueden poner en riesgo a la población. John Carras, se nos termina el tiempo. Su cámara es la 5. ¿Cómo terminamos? Yo creo que en estos momentos es que es importante seguir los consejos. El virus no se va a ir solo. El virus aún estamos en un periodo de subida. Y por tanto, es fundamental seguir los consejos. Mascarilla, vacunación, ventilación. Ventilación, mascarilla, vacunación. Como elemento fundamental para conseguir que este virus no me agarre, no me coja, no me entre. Y por tanto, pongamos las barreras necesarias para que ese virus no afecte a tanta gente como está afectando. Y también yo diría a las administraciones, trabajen bien el tema de las bajas laborales. Las bajas laborales hay que minimizar el trabajo de los profesionales de los centros de salud para que puedan hacer mejor el trabajo que es cuidar a las personas que son vulnerables y que tienen una situación más difícil. John Carras, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Muchas gracias.